1, 2, 3 Hola que tal a todos gamers, aquí FEMET Y como siempre espero que estén super mega trujos Bienvenidos al capitulo numero 5 De A lo Rambo en free Y en este episodio vamos a ir Por Al respawn Vamos a ir al respawn de esqueletos Que tambien hay diamante ahi en el respawn Pero antes de eso hay que ir por Algunas arañas Si se puede, a ver, tengo un creeper aqui Necesito quitarmelo, ah miren aca hay otro creeper Y hay otra araña, los creepers van a caer en esta La araña se va a salir, pero bueno, todos salimos ganando Gracias araña La araña ya me saco Y ya la manito de esperar, ahi esta 9, 10, 11, me falta matar una araña mas Para tener para hacer una cama Mientras a los creepers ahi los dejo, quédense ahi tranquilitos Estan en su casa, y vamos a buscar una araña Por ahi hay otro creeper, aqui hay un zombie Necesito acercarme un poco para traer ese creeper Vente creeper, pavo, pavo, pavo A ver, vente creeper Pero antes, uy Antes de que, de que vengan, necesito traer esa araña Necesito traer esa araña Vente araña, vente araña Araña, araña Ay Vénganse, vénganse todos, vénganse todos Eso es, ahi esta Ya viene la araña Ay, el creeper no va a querer explotar ahorita Ah, no corre, no corre Ahi esta Vénganse para aca, mi chavo Uy, la araña me puede matar, eh Un, dos toques, vamos Sal, 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 sal Vente, vente negra Perdón, eso es piratería de alcapón A ver si no me meto en strike Vente, pava, pavita Listo, yo creo que ya tenemos para hacer la cama Vamos a ver si la podemos hacer A ver ¿Cómo hago esto? A ver Un bloque de lana Uno, dos Solo dos Me van a faltar dos Me van a faltar dos No, ah Pero es que tengo cuerda Creo que aquí en el cofre Ah, no Me faltan dos Me faltan dos Me faltan dos Una, yo creo que una araña Dos arañas más Y ya tenemos para Eh, hacer la cama Y para ir al respawn Aquí hay varios creepers Así que necesito atraer alguna araña Guay Explotó uno Necesito traer una araña Necesito traer una araña Necesito traer una araña A ver si no me encierran Vente araña Ah, ya había una y no la había visto Voy por ti Ah, ahí están las florecitas Uy, uy, uy Tranquila Yo creo que ya Ya Uy, uy Uy Vamos, vamos Vente Sígueme Creepersini Creepersinus Pavinus Explosinus Vente para acá Creeper Vente para acá Como pueden ver Esa trampa Es súper letal Es marca acme Esa trampa la viene En el canal de Gona Ahí está el tutorial En tutoriales de trampas Y es muy chida La verdad Así que vamos a hacer Otro bloque de lana Otro bloque de lana Ya tenemos para la cama Si no me equivoco Sí Sí Cama for the win Para los que ven Que me dijeron Que usé creativo Para hacer la cama A ver No la puedo poner ¿Por qué? Ahí está Vamos a dormir Vamos a dormir Porque tenemos que ir Por el diamante Recuerden Tenemos que ir al Tenemos que ir al Respawn De esqueletos A ver Listo Para esta tarea Me voy a llevar Bueno Esto lo voy a dejar aquí Voy a dejar el oro Esto Y ¿Qué más? El hierro No me sirve Y yo creo que nada Me voy a llevar esto Ah Me voy a hacer mi armadura De una vez A ver Ah El hierro Lo voy a poner a fundir A ver Este hierro Aquí Y sí Sé que no me va a alcanzar Debe agarrar más carbón Pero bueno Ahorita que regresemos Vamos a buscar a Toby Para irnos al Respawn De esqueletos Y bueno El respawn Es A ver Vamos Toby No ¿Qué pasó aquí? Toby agresivo ¿Eh? Está bien agresivo A ver El respawn Es X362 Y19 YZ-1 Bueno Más o menos Sé dónde está Así que vamos por ellos Uy Mira mi trigo Mira mi trigo Ah Aléjate Creeper Creeper A su mecha Miren el Creeper Si no me equivoco El respawn estaba en esa isla Y en esa pequeña isla Para allá A ver Vamos a irnos para la otra Era para la otra 153 Era X362 A ver Vamos a ver Vamos avanzando Vamos bien Y19 Así que si me muevo Para aquí Si Más o menos Si Entro al 63 Va bien Va bien Todo va bien Toby Vete para ese lado Toby Toby Ahí está Es por Es en esa dirección Si no me equivoco Si es en esa dirección Es en esa dirección A ver Pero la Y no baja Porque la Y es hacia abajo Ah Si es cierto La Y es hacia abajo Que crack soy La neta Si no me equivoco Es aquí Y necesito aterrizar a Toby Lo vamos a aterrizar por ahí A ver La Y es hacia abajo Que burro soy A ver A ver Toby Toby No te vayas a ir Toby Déjame hacerte El parking Ay Tengo que parquear a Toby Para que no se vaya a ir Si pero luego se va Y hay que destruirlo No 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 Se va a ir Luego ya Cuando me doy cuenta Toby ya está en otra isla Y hay que hacer otro Toby Y tu eres irreemplazable Toby Ahí está Ahí vamos a dejar parqueado al Toby No te vayas a ir No No te vayas a ir Ahí te quiero A ver Vamos a seguir las coordenadas Vamos a seguir las coordenadas Y es hacia abajo Z-1 Habla No es para atrás Donde estaba Donde te señalé El bloque de arena Yo creo que es por aquí Aquí está Y ya nada más tenemos que acabar Hacia abajo No pues sí A ver Ahí va a haber un bloque de arena solo No Un bloque de arena solo No A ver me están diciendo por aquí ¿Cuál? Ese que se ve ahí Bloque de arena solo Ah ya Aquí vamos a empezar a descargar hacia abajo Es que sí Yo no me acordaba Es que el peorrin igual juega a veces En este mundo Ya lo ha jugado igual Ah tu nariz Y yo también busqué coordenadas Yo también busqué coordenadas Ay sí Oigan al peorrin Que le ha buscado todas las coordenadas Pero bueno El peorrin Para los que no se preguntan Por qué está muy activo en el canal Bueno pues Porque Se la pasa en mi casa Y por eso es que está en el canal Últimamente Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y Y Tenemos que buscar el respawn Porque ahí hay diamante Y es Y Y ¿Qué? Y19 Espero Espero no encontrar lava Si encuentro lava Valimos chetas Pero bueno Esto va a ser más ágil el canal Encontrar esto Y ya Ya no va a ser tan difícil Ya vamos a tener hierro Por la armadura La espada de diamante Este Ya vamos Ya tenemos piedra Pero puff Para vender en el tianguis O sea De a cinco pesos El bloc No De a menos De a peso el bloc En el tianguis Entonces este Ya le vamos a empezar a construir Y toda la casita ¿No? A ver A ver Una Tenemos A ver Ya se nos está acabando el pico Escalva arriba Escalva arriba Arriba Ahí No, no, no Estoy escalvando hacia abajo Necesito poner una velita A ver Tenemos que llegar a la Y19 Pero en el respawn Va a haber esqueletos De eso no me había dado cuenta Escalva hacia enfrente 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 Debe de caer agua Es que el pedorrin fue el que descubrió este respawn Por eso es que a veces me quedo callado Pero bueno, espero que les esté gustando la serie Este, como les digo Déjenme sus consejos En los comentarios De cosas que podemos hacer Que quieren que haga Para hacer esta serie más entretenida Y que la puedan disfrutar ¿No? Así como yo disfruto hacerla Y si es un reto ¿No? No A ver, necesito una mesa de crafteo Te voy a poner aquí Por mientras Necesito hacer un pico Dos picos Y con mi hacha te voy a cortar Ah, ya ven el FEMET Haz un mecha El FEMETA cañón Eso es básico Es cierto Estoy chamaqueando Voy a poner una velita aquí Vamos a ver en qué En qué Vamos en la 30 Tenemos que llegar a las 19 Ahora en el de dos Baja así Solo bajan de doble cuadrito De dos cuadritos Hacia abajo Pero tengo que llegar A la menos uno Dale, hacia abajo Bueno, según Voy a escarbar Hacia abajo O sea, en un bloque Hacia abajo Pero para que no te encuentres Lava De a dos bloques Si explicas bien Te entendería Escava solo hacia abajo No es que hables En forma de escalera Solo hacia abajo Pero de a dos bloques Para que no te encuentres Con lava Ok Así Pero no Pues el problema Es que descargas En la Ya sé Así Ajá Y así Y así no te caen Sí, porque ya nada más Es subir con piedra Y listo Bueno, ya ven La otra solución Vamos a ver En que capa estamos Estamos en la Y17 Z-38 Entonces tenemos que subir Dos Dos bloques A ver, necesito dos bloques A ver Este es Que voy a quitar De aquí el hierro Voy a poner esto Uno Dos Uno Dos Ya estamos en la Diecinueve Ya nada más Tenemos que llegar A la A la Menos uno Vamos a excavar Así Trescientos Esa es Aquí atrás Sí, ya decía yo A ver Por acá A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Y yo creo que sí Ya es por aquí A ver Sí, sí es por acá Ya nos llegamos Una vez agarrando el diamante Para los que se pregunten Pero por qué nos va a servir el diamante Bueno, una vez agarrando Si hay hierro acá arriba Ya lo vi Para que luego no pongan Fe y me de había hierro ahí Pero lo importante Aquí es el diamante Hierro tenemos Este Nos va a servir Para hacer una espada Para hacer más cosas ¿No? Para empezar a construir La casita de una vez Hacer otras cosas Lo que quieran que vaya haciendo Vayanme dejando en los comentarios Como ya se los dije No se les olvide Es muy importante Tampoco se les olvide Darle like a la serie Para que siga adelante No, para que siga adelante La serie ya va agarrando forma Lo que viene siendo el mundito Estamos superando el reto Solo hemos muerto una vez Así que no pasa nada Todavía nos quedan mucho Por recorrer 10, 19, 360 Faltan un montón Falta un montón Espero que te vas a encontrar Con un montón de esqueletos Espero que no Ahí hay oxidiana igual Hay oxidiana Ahí No la voy a picar ¿Por qué? Porque no Luego regreso Por eso A ver A ver A ver A ver A ver Los que quieran que siga ¿La Z para dónde es? Ah, ya Ah, por aquí hay mucho carbón Órale Aquí sí voy a agarrar algo de carbón Porque no tengo carbón Y voy a aprovechar Para agarrarlo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué fue eso? No puedo salir No puedo salir A ver Ahí está No puedo salir Ahí está ¿Qué hay por aquí? Y bueno Más hierro Y acá hay más hierro Que sí voy a agarrar De hecho Acá hay más hierro Órale ¿Qué? Sí, huele el diamante Huele el diamante Puedo olerlo Puedo oler ¡Uy! Ese era el nábar ¡Uy! Huele el diamante ¿Puedo oler el diamante? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá hay un montón de... Y sí Encontramos el diamante No me digas que un cubo Por favor Ahí está Son cuatro Son ocho cubos Aquí están Aquí está el diamante Como les dije es más fácil Así con coordenadas Así le voy a estar haciendo Para agarrar los minerales Para no tardar tanto esto Y que sea más Más corto Ahora sí Ya que tenemos el diamante Voy Acá hay obsidiana Pero no, no la voy a agarrar ¿Dónde está el spawn? A ver A ver Y360 A ver ¿Qué onda? No me puedo ir por aquí A ver Por aquí ¿Qué hay por acá? ¡Ay! Escucho algo Hay una araña Le puse la vela No puse cruzado ¡Mande! ¡Mande! Ay, como quiera Me están hablando Ya encontré el spawn Ya encontré el spawn Bueno, me voy a ir Y voy a dejar eso ahí Y ahorita regreso Y yo creo que hasta aquí El capítulo Ya encontramos el diamante Aquí lo voy a dejar Y este de No olviden darle un me gusta Favorito Seguir apoyando esta serie Para que siga creciendo Y podemos Tener más capítulos Hasta aquí El episodio de hoy Espero de verdad Que les haya gustado Yo soy Femeth Y espero que estén Super Mega Turbo Hosh Bye Y ¡Suscríbete!